Bueno don Silvia, felicitaciones, se quedó con la carrera. ¿Les gustaba la carrera? Sí, les gustaba, estaba favorito, estaba la morena, estaba peligrosa. ¿A quién se la pensé dedicar esta carrera? A mi mamá, a mi papá, a todos los chicos. ¿Y a la baja, a los muchachos? Sí, muchas gracias. ¡Gracias!